La verdad que nos causa realmente no solo preocupación, sino que cada vez nos sentimos más desprotegidos. La comunidad del barrio Agote y Pichincha, fundamentalmente, porque este chico iba a la escuela Gurruchaga, está totalmente consternada y ve cómo siguen pasando los hechos de inseguridad en nuestro barrio, en el Chesortu y en toda la ciudad de Rosario. Vemos que esto no se termina nunca. No se termina nunca, no hay una solución y estamos cada vez peor. Realmente cada vez peor. No podemos ni siquiera decir, después de ocho reuniones con el Ministerio, que no hayan puesto un patrullero en la esquina. Sinceramente, ¿qué es lo que quieren hacer? No sabemos, pero hay un plan. No hay un plan. Tienen idea de que no hay nada más que poniendo una luz LED, como hace la municipalidad o arreglando o copodando un árbol. Acá el tema es que si hay gente en la calle armada que sale a mansalva a disparar y nos mata a nuestros chicos, nos mata a nosotros, directamente no sé a dónde vamos a quedar. No sé, no sé. Estamos realmente desesperados y queremos una solución. Y una vez por todas, una solución. ¿Van a pedir una nueva reunión con el Ministerio de Seguridad ante este hecho? Sí, exactamente. Toda la comunidad del barrio Agote y Pichincha, a través de la vecinal, va a solicitar una reunión con el Ministerio de Seguridad para ver estos temas específicamente. Pero te digo, mirá, mañana tenemos una reunión Crespo y Jujuy, va a ir el comisario. Te digo que en el término de seis meses cambiaron tres comisarios. ¿Qué posibilidad nosotros tenemos de que se conozca el territorio, de que se trabaje, de que se haga una planificación, de que haya móviles, que las cámaras funcionen? Sí, sí. El que tiene que tener la dirección del territorio va cambiando cada dos o tres meses. El desconcierto es total. De parte de los vecinos es total y estamos realmente muy mal. ¿Hay sensación de abandono por parte de los vecinos? ¿Cuál es el clima que se vive en el barrio? La sensación es de impotencia, realmente. Es decir, estamos haciendo todo lo que podemos como vecinal, como comunidad del barrio, con las escuelas, trabajando de la... No sé, ¿qué quieren? Si realmente quieren que nosotros nos hagamos cargo de la seguridad, bueno, vamos a tratar de aprender y vamos a hacerlo, porque ya hay grupos de vecinos, por ejemplo, autoconvocados, que dicen y quieren tomar ya el tema del control, por lo menos en las paradas de los colectivos, ver a qué hora salen, que entre los vecinos nos vayamos controlando para tener seguridad ante nosotros, porque si vamos a esperar a un policía, a un patrullero, estamos cansados.